El ex ministro Nikolai Azarov a través de su cuenta de Telegram dice que la constitución de Ucrania no prevé ninguna prórroga de mandatos como lo hizo el presidente hoy en día Vladimir Zelensky y bueno también señala que si hoy fuera Ucrania un país demócrata hoy iniciaran las elecciones 31 de marzo y bueno también ha argumentado ha dicho que el presidente Zelensky pasará ya bueno será ser se convertirá prácticamente en un don nadie esto es lo que señala Nikolai y bueno pues obviamente por su parte el presidente de Colombia Gustavo Petro compartió un tuit del periodista español Fonsi Loaiza quien indicó que hoy tendrían que haberse celebrado las elecciones en Ucrania la ley marcial impuesta por Zelensky no impide antes pues el ilegal hilazo de 11 partidos por prorrusos y comunistas dice la publicación y bueno ya sabemos que estos tipos pues bueno siempre van a estar son son derechistas son ultraderechistas y siempre van a querer perjudicar al pueblo ucraniano y bueno yo espero que también el pueblo ucraniano tenga una respuesta bastante rígida con lo sucedido porque no está dando el ancho este personaje que tienen allá como presidente de Ucrania